Bienvenidos a la entrevista de Dream Alcalá. Hoy, con Alba García Falagán. Alba, buenos días. Digo buenos días porque son ahora mismo las 13.39, estamos en directo y si digo Alba García Falagán, igual los alcalainos no te conocen mucho, pero si digo que tenemos un atleta internacional, igual sí es el motivo por el que estás aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, lo primero, felicidades porque has cumplido 18 años. Gracias. El día 17. El 16. El 16 cumpliste. Oye, ¿cómo lo celebraste? Pues con mi familia, con mis amigos y, bueno, en familia, todo pequeñito. Pequeñito, los 18 solo se cumplen una vez. Sí, bueno, ya haré algo más grande en algún momento. Oye, una cosa. ¿Por qué se te ocurre meterte a estudiar al instituto más grande de España, uno de los más grandes, que es la ULA o el Antonio Machado? ¿Y por qué se te ocurre dedicarte al atletismo de manera profesional? Pues el tema del instituto, pues primero porque yo quería hacer bilingüe francés. Yo vengo del colegio C.I. Mozart, que hace bilingüe inglés y yo quería ir a más idiomas. Entonces me metí a bilingüe francés y aparte es un instituto grande y luego para mi vida diaria y demás yo creo que me va a ayudar en un futuro a prepararme. El mundo no está hecho para ciegos, es lo que hay. Entonces pues a la hora de desenvolverme en otros entornos creo que me va a venir bien. Y el tema del atletismo, pues a mí llegó un profesor de la ONCE que es básicamente una persona que está en los colegios, que viene a los colegios a pasar material, a contactar con profesores y demás. Y a la parte es profesor de educación física en el colegio de la ONCE de Madrid para gente con discapacidad visual. Y me dijo que tenía un grupo de niños que hacían multideporte. Yo empecé haciendo multideporte, iba una hora semanal, cosas así, y a mí me gustaba mucho. Y el tema que más me gustaba era el atletismo. Entonces pues decidí tirar por ahí. Cuando a mí se me acabó por edad el tema del multideporte, me tenía que meter a algún sitio y yo seguí haciendo atletismo. Y pues empecé a despuntar, digamos, y hasta ahora. Bueno, hasta ahora. Oye, una cosa. ¿Qué necesitas para seguir las clases en el Antonio Machado? Pues yo tengo un ordenador con mi lector de pantalla, que es básicamente una voz que me dice todo lo que pone en la pantalla, según yo mueva el cursor. Tengo mi máquina Perkins, que me ayuda en el tema de matemáticas, química, es una máquina que sirve para escribir braille. Tengo todos mis libros en braille y digitales. Y aparte, el profesor en la pizarra va verbalizando todo lo que va poniendo para que yo sea capaz de tomar apuntes y pueda seguir las clases. Oye, decíamos, vas al Instituto Antonio Machado, la antigua ULA, uno de los más grandes de España. Yo que he estudiado allí también, allí vale mucho la fama. ¿Cómo llevan tus compañeros, que seas una atleta internacional? Pues yo creo que mis compañeros ni lo saben. O sea que... No, tampoco es... Yo voy a clase con el resto de mis compañeros y totalmente normalizado tampoco. No es algo que... Si lo saben, no lo tienen en cuenta. Tampoco me hace falta, la verdad. Y si no lo saben, pues se están enterando ahora si lo ven. Bueno, pues deberías llevarte, yo que sé, el chándal de la selección o algo así, ¿no? Para que lo sepan. Oye, ¿cómo es el día a día de una estudiante que además tiene que entrenar prácticamente todos los días, que además tiene que salir de Alcalá a entrenar? ¿Cómo es tu día a día? Muy largo. Muy largo. Muy largo. Yo voy a clase, estudio con mis compañeros, mis adaptaciones, tal. Vuelvo a casa. ¿Cómo hago lo que me dé tiempo de deberes, de estudio, pasar apuntes? Voy a entrenar, vuelvo, ceno. Si no estoy muy cansada hago cosas, si no, si estoy cansada, pues no. Y los fines de semana, pues volvemos a que mi vida social se reduce al mínimo. Es imposible, si no, no me da. Oye, una cosa. Ya hablamos hace un par de semanas sobre tu carrera, tus objetivos y yo le sigo dando vueltas a una cosa. Me dijiste que Tokio 2020, no. Pero es que en Tokio vas a tener 19 años. ¿Por qué no? En Tokio yo tendría 18 años. Seguiría teniendo 18. Bueno, sí, porque son en verano. Son en verano, en agosto. Y ¿por qué no? Porque primero las marcas son muy complicadas las que te piden. Te piden o bien ser medallista en el mundial anterior, a nivel absoluto, el junior no nos vale. O bien bajarte 12 en los 100, que es un poco una tarea, ahora mismo poco factible. Y bueno, es complicado. Sería muy poco tiempo y muchísimas cosas que preparar en apenas seis meses. Pero sí tienes claro lo de París 2024. Ojalá. Mi plan es trabajar para ello. ¿Puedes entrar? ¿Vía mundialista, vía medalla, vía mínimo olímpica? Pues por la que más factible sea. Voy a intentar por medalla. Si no, pues por vía mínima, que será más complicado. Oye, entiendo que te preparas en las pistas de la once por tu condición de atleta paralímpica en este caso. Pero ¿por qué perteneces al club Atletismo Fuenlabrada? Y no a alguno más cerca. Porque el club Atletismo Fuenlabrada me da unas condiciones, por ejemplo, yo al clasificarme para el campeonato de España de discapacidad, no pago licencia. Entonces, como solo me interesa la ficha, yo no voy a ir a entrenar con ellos porque entreno con la once, pues me ofrecen unas condiciones que a mí me interesan, digamos. Bueno, pues a ver si esas condiciones te las puede dar el Aja o el club Atletismo Cervantes, ¿no? En un futuro. En un futuro. Y aquí estamos. Oye, una cosa. ¿Naciste en el Príncipe de Asturias? Sí. ¿Estudiaste en el Mozart? Sí. ¿Vives en Espartales Norte? Sí. O sea, que eres alcalaina, alcalaina. Soy alcalaina, alcalaina. Bueno, y no sé si te da mucho tiempo, lo acabas de decir, con los estudios y el deporte, pero ¿qué haces para divertirte cuando estás en Alcalá? Pues intento el poco tiempo libre que tengo y dedicárselo a mis amigos y a mi familia y bueno, si no, pues es que lo dedico básicamente a eso porque si no, no tengo vida. Oye, te voy a hacer una que a lo mejor, si ese tiempo libre solo lo dedicas a familia y amigos, a lo mejor te es un poco difícil de responder. Pero bueno, Dream Alcalá es una web de ocio, turismo y cultura. Así que quiero que me recomiendes un sitio en Alcalá para comer y otro sitio en Alcalá para salir a tomar algo. Pues nosotros fuimos, hace poco fuimos al hemisferio a comer, el domingo de hecho, y para tomar algo pues no lo sé la verdad. No, vamos a, no tengo ni idea, solemos ir al caserón por ejemplo. Bueno, son de buenos sitios, ¿por qué no? Bueno, Alba, que hemos dicho que Tokio no, lo intentaremos en París, ojalá que tengamos una alcaladina en las Olimpiadas de París 2024 porque tu éxito también será el de la ciudad y por tanto será el nuestro. Un placer tenerte aquí en la entrevista de Dream y cuando quieras pues ya sabes, esta es tu casa, Alba, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a vosotros os esperamos en la próxima entrevista de Dream Alcalá. ¡Gracias!